Música 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 A ver que tenemos que hacer ahora Música Música Poner los chalecos Música 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 Hemos estado revisando las pruebas Dicho suficiente Para�after Música Música Uno inicio Y el otro Vengo a entrar al futbol Vidal Cosa que así, uno es algo como de reconocimiento y el otro es el sucio de... el que te da a los personales. ¿Todo bien? ¿Tengo operación? ¡Mohamé! Buenas tardes. ¿Ya hemos llegado al sitio? Madre mía. Ya hemos llegado al sitio, ahora vamos a hacer misión, ¿no? Sí, sí, te veo el coche un poco destrozado, pero bueno, lo importante... Está perfecto. No, no, mira la parte de atrás. Está esta parte de aquí. Eso ha sido un centro americano, pero no ha sido culpa mía. No, 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 que va. ¿Puedes joder hacer la prisión? Sí, sí. Bueno, si cobráramos, pero bueno. Pero es que no tenemos elección. Vamos, vamos. ¿Vas tú primero o voy yo? Eh, voy yo, voy a salir por aquí. ¿Por qué no veo una para atrás en el furgón? Si tienes una puta idea de hacer policía mexicana. Yo solo sé inmolarme contra vehículos. Vamos, vamos, vamos. ¿Ves tú primero? Que vaya policía compañero. Madre mía, madre mía. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Que tengo poca práctica en esto. Yo soy más de... De ahí en coche niga. Tú, tú. Vamos a tirar por aquí, ¿no? En realidad, ¿dónde nos han mandado? Vamos a hacer el objetivo hacia la izquierda. Aquí. Aquí. No, pero no fernes de gol, es el americano. Venga, tú delante. Buena esa. ¿Qué está aquí? ¿Qué dices? Vamos, vamos. Dices que está aquí delante. Ten mucho cuidado, ¿vale? Va, va, parame aquí, parame aquí. Hostia, joder. Que vienen, que vienen. Al Akbar. Atención. Aquí, Mohamed Kebab. Necesitamos refuerzos. Nos están disparando. Vamos con la pesada. Joder, ¿de dónde has sacado eso? Está el furgón. Voy a correr el furgón. Voy a ver si hay algo. Oh, un AK-47. Esto es la mejor. Es que yo me crié con un AK-47. Ya, ya, ya. Vamos, vamos. Entramos poco a poco, ¿no? Policía americana, arriba de las manos. Ya voy yo, tranquilo, eh. Ya voy yo delante. Bueno. ¿Ya está todo? Mohamed, ¿cómo está? Ya, ya no hay nadie. Está todo despejado. Despejado todo. Vamos a ver esto. Subimos arriba. Son de... ¿Hay alguno que sea el objetivo? Eh, sí. Tenemos un objetivo. Pero no... Pero es que aquí no lo veo. Será donde venden la droga. Aquí, ¿no? Decían quedar aquí, pero es que yo no lo veo. A ver si ha sido un chivatazo malo o una trampa. No, no creo, no creo. Pues había demasiadas personas. ¿Estás seguro que no era trampa? Sí, sí, vaya. Volvemos a comisaría que nos mande nueva misión. Vamos. Porque esto no es normal, ¿saben? Aquí no he visto ningún objetivo y se supone que el jefe debería de estar aquí. Nos han engañado algo. Policía americana, pártense, joder. ¿Ves? Yo sabía que ser americano no poder tener tanto. Mira, si hay compañero aquí. ¿Dónde vas, compañero? Buenas tardes. No, van a trabajar ellos. Bueno. Espérate, voy a echarle una manilla. Eh, ¿todo bien? Oye, 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 oye. Sí, sí, pero va con las gafas levantadas. Es por allí, eh, por allí, compañero. Casi miro, casi miro. Casi miro. Casi miro. Casi miro. Casi miro. Que no es por aquí, joder. Casi miro. Tengo que girar un poco más y cerdo. Casi miro, que vas a destruir el coche. Casi miro. Que vas a destruir el coche, joder. Pero, Casi miro. Que vas a destruir el coche. Va, 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 va. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, compañero. Casi miro. Por allí, por allí. Tengo que girar volante. No, pero no me grites. A ver, yo solo quiero ayudarte. Casi miro. No sabes conducir o qué. Yo no entiendo qué policías me tienen en este departamento. Compañero, compañero, compañero. Casi miro. El coche es pendejo. ¿Lo has escuchado? Sí, sí, sí. Está nervioso, está nervioso. Es que no sabe dónde estamos. Está mirando hacia... A ver. Para allá, para allá. Espérate, lo voy a bajar del coche. A ver. Tranquilo. Tranquilo. Ya está. Buenas noches. Solo tienes que hacer. Solo tienes que tranquilizarte y pensar en angelitos. Ya está. Solo eso. Bueno, viene compañero, ¿no? Vamos a hablar con jefe. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Cleman 2 Zip. ¡Que berequecir? ¡Suscríbete!